Canalito Henry Hernández esta noche Canalito Surezao Man venga para Chantri a Besas de Ramoso venga a Paymortor esta noche para Pancho Turi, Ramoso Tuller, Juan Niño, el Saludo Tony Martínez, mi canal con la Chamba, la Cámara Chamera, esta noche ya presente, y los más chambas, sonido Chambaón, dice, venga el sabor. Dice, una roja se marchita, un castillo se derrumba, salidos para el mundo, hasta la tumba, venga famoso Locoy, Tain, famosa puede ser roja, Lalo, Lani, Ceja, Zorro, Lauri, Chibú, juntos por el manillo, famoso Huachicón, y Morgán, venga famoso Pajaro, Paya, Pancho, Capito, famoso, venga parayocas al cielo, Dice, de lado a lado, de esquina a esquina, esta noche vamos a la cocina, venga pará, Pancho, y suena el tambor. Venga pará, digan lo que digan, hablen lo que hablen, patiquen lo que patiquen, seguimos haciendo lo de los perros, nosotros seguimos avanzando, venga pesuete, paga cabaera, paga cabaera, paga cabaera, esta noche. Dice, ocho dicen, buenos chicos, nosotros somos los cabrones, y famosos del barrio, los más perrones, venga pará, y famoso, jiquis, tuso, turco, soy, pite, tuso, venga pará, guardarote, chicago, para cumbias, esta noche para Díaz, bueno, chafarín, Y en Mancata El tremendísimo Es el David Dover Esta noche Vengo para Morales Sonic, Happy, Crappy David Vázquez Vengo para Danny Sonic Vengo para Kevin Daniel Hernández Vengo para el secretario Para Infarto Eric Sánchez Miley Hola, hola Esta noche Vengo para el Wex Vengo para el Saran Madino, Chacos, Manotas Vengo para Sadeguero Perra, Boche, Boco, Boco Y ahora El Cholito Para el Boca, Zúquitos En el barrio Con Pablo, señor Dios Paco Echema Quiero que me conco yo La dejo el barrio Ya presentes hoy Sola de guerra Sola, 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 Sola 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 Sola, 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 Sola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz aniversario de esta noche! ¡Qué sabor! ¡Jólicense! Y en Macata, el tremendísimo, es el tabito Beltrán Y toda la noche goza ¡Venga el cielo, bueno, adiós! ¡Qué derecha parecido! ¡Vamos a los patacomotos! ¡Lo mejor que Dios hizo! ¡Venga el gallimbo! La besa, la besa, la besa y el zorro Y por tal, con coño, vicio Para la famosa pelirroja, la lolo, lodi Igo, man Para huachicum, peto, quí Y por tal, famosa, mari Vete, la famosa, Adri Payasora, sacimbo, chapo Hasta el cielo Vamos a chambito Este es Paco, los panillos Juan, el pelón Doritos, cinturas Hola, banda Ya llegó mi chamaco, el huerto de esta noche Ya presente, sí señor Todos los íbamos del barrio hoy Vamos a ver toda la banda que